Dios le bendiga en este martes 28 de abril de 2020. Voy a titular el devocional de este día. Usemos los dones espirituales. Y el primer don de lo que vamos a usar es el discernimiento. Siempre oro y le pregunto al Señor, ¿qué quiere que se enseñe? ¿Qué está hablando el cielo? ¿Qué necesitamos escuchar que venga de ti? Y sentimos fuerte el discernimiento que Dios da a sus hijos. Ese don para discernir. El discernir significa básicamente separar una cosa de otra para entender lo que es verdad de lo que no lo es, aunque lo parezca. Y dice la Biblia en primera de Corintios capítulo 2 y verso 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, ni en el Espíritu es siempre una obra de revelación del Espíritu verdadero. En ese tiempo aún el pueblo de Dios está siendo confundido. Detrás de fuente que no es la fuente de Dios. Vimos lo que pasó en nuestro país, en la República Dominicana. Y por eso vino esta palabra del don de discernimiento. Pablo dice, probar los espíritus. La iglesia tiene que estar llena de sabiduría. Y no obstante, además del discernimiento en sí, el creyente necesitará ser cada día más lleno de sabiduría. Ser sabio. ¿Cómo yo voy a correr detrás de un hombre que ni siquiera sé quién es? No lo conozco. Tengo que saber la fuente, de dónde sale su origen. No porque diga que Dios dijo, que Dios habló y que me sigan. La verdadera sabiduría es la puesta en marcha del conocimiento según la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago, el que no tiene sabiduría, que la pida. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Santiago. Se nos promete adquirir sabiduría, tener discernimiento. Lo don del espíritu, tenerlo afilado. En estos tiempos finales, hay que discernir más que nunca las palabras de quien están saliendo. El egoísmo, el egoísmo, la avaricia, la codicia. Todo es dinero. Fama. La pastora y yo en esos días estamos hablando y pidiéndole al Padre que guarde nuestros corazones por lo que se está moviendo, lo que está sucediendo. Hijas, hijos, vamos a pedir discernimiento más que nunca. Los tiempos están peligrosos, más cuando se acerca el fin. El enemigo siempre está trabajando y quiere engañar aún a los escogidos. Es tremendo una carta pequeña en el libro de Judas. Nosotros, amados, tenemos memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían en el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y Judas se está refiriendo a Pablo cuando dijo pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y añade Pablo también debe saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrán obres amadores de sí mismos ábaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impío, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo delerte, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la Biblia, cuando yo encontré esto hace varios años, me chocó, me impactó, a esto, evita, fue fuerte para mí. me di cuenta que el sentimiento en este camino atrasa a los creyentes. Hacemos alianza con personas contaminadas, tóxicas, con apariencia de piedad, pero están contaminados. Y todo lo que le acabo de leer dice, a esto, evítalo. Y vemos aquí que se trata de presuntos cristianos, pero que por su fruto llegan a mostrar que no lo son de verdad. O al menos que están sumamente engañados por todo ello, no será imprescindible discernir amada iglesia de Cristo. Estamos perdiendo la sensibilidad, la misericordia, la compasión por lo demás, porque cada cual quiere buscar su propio beneficio. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Ahora más que nunca es cuando la iglesia de Jesucristo debe sacudirse todo el polvo de ingenuinidad y ser más sabia y prudente que nunca. Acordemos las palabras de Jesús. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como las serpientes y sencillo como paloma. Cada palabra de Jesús son alentadoras, llenas de sabiduría que van a enriquecer nuestra vida si la atesoramos y la guardamos y la ponemos en práctica. este mundo lleno de maldad no podemos torcernos igual que los demás, no podemos comportarnos igual que los demás. Nosotros somos colaboradores de Dios, no somos colaboradores del diablo. así como Dios tiene sus colaboradores también el diablo lo tiene. Gente que se infiltran en las iglesias y es tremendo lo que dice en la escritura y con esto termino porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros son la abranza de Dios, edificio de Dios y el diablo emplea a sus colaboradores humanos también para intentar engañar, seducir el verdadero pueblo de Dios. Yo oro en esta mañana junto con la pastora Padre de Satamus activa discernimiento en su pueblo para que no sea engañado y sean desviado a otra fuente que no es la fuente tuya. Te amamos Iglesia de Jesucristo. Te saludan los pastores Giovanni Sondis Ramirez. Envíale este devocional a personas que necesitan escucharlo. No perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Pérez! 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 Gracias por ver el video.